¿Qué pasa, campeón? ¿Cómo estás, Alex? Ha sido rapidísimo, ¿eh? Soy un velocista. Y tú lo puedes decir, tú sí que lo puedes decir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ahí estaba trabajando con el tema de, sobre todo, asesoramientos y tal. Y de fondo, lo hablaba justo con Miriam viendo vídeos de viajes, ¿no? Que es mi predicción. Y se me pasa el tiempo, que por eso te he avisado, porque digo, se me pasa el tiempo volando, me puedo mirar un vídeo, me puedo trabajar en un lado y componerme la música de fondo. Y ahí empieza, papá, papá. Y estaba viendo justo San Petersburgo y estaba, me encanta. Y estaba mirando ahí diciendo, va, apuntándome en los sitios guapos, pero es una manera de trabajar y me pasan las horas. Brutal, brutal. ¿Tú qué tal? Bien, la verdad que muy bien. Bueno, disfrutando mucho de esta cuarentena, aprovechando para meditar más, entrenar. Para conocer temas, ¿no? Estamos a tope, la verdad. Qué guay. Justamente ayer hice un directo con Gina Pedros, que te conoce. Y justamente, claro, ella es vegana y salió mucho el tema de, sobre todo, las transiciones a dieta vegana, el tema de la fibra, cómo controlarla, el tema del hierro, cuándo hay que suplementar, la vitamina de 12, si es útil o no. Y salieron muchos temas de estos que estuvimos tocando por encima y dije, joder, que, poca casualidad, porque no estaba organizada ni mucho menos, así casualidad porque cuando nos hablo una semana antes y digo, vamos a organizar los seminarios, pues, los directos, vamos a hacerlo así, 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 salen de potra y justamente ahí le hicimos como una pequeña introducción, ¿no?, a lo que vendría a ser hoy y dije, ostras, pues, muchas preguntas de las que hacéis, a lo mejor más específicas de deporte y tal, y te ponía de ejemplo a ti como deportista vegano, ¿no?, con lo que hablas siempre y que me acuerdo de hace mucho tiempo hablamos, que es el mito ese de, no, vegano y de deporte, no, que va, y a ver, primero está, de todo, podríamos poner alguna pega al deporte de alto rendimiento y si hay gente de alto rendimiento que lo hacen, no va a ser el problema de esto, ¿no? Entonces, justamente, hablábamos todo eso ayer, justamente, que tú, que hoy te teníamos, ¿no? Entonces, casualidades, pero, macho, pero, vamos, Que bueno, las casualidades de la vida, todo tiene ahí su causa. Y tanto, y tanto. Que bueno, pues, oye, yo encantado y hablamos de lo que vaya surgiendo. Vale. Gómez Caride dice también que es vegana, que bueno, nada, dudas que tengáis a aprovechar, que nos vais a tener a nosotros aquí un buen rato. Irlas dejando en el chat y si podéis, en las cajitas de los dos interrogantes, que así las podemos poner para que la gente las vea y aprovechar esta horita, vamos a estar ahí a tope y que menos que ayudas. Por cierto, he visto algo que no sé si lo sabías tú. Lo acabo de ver ahora. A la hora de iniciar el directo, se puede iniciar para recaudar dinero. Hay un corazón, creo que debe ser nuevo, ¿eh? Hay un corazón y me salían las organizaciones, pero esto lo mira ahora, salen las organizaciones, supongo, para hacer un directo y con tema de donaciones, ¿no? O sea, que me parece brutal. Y con las organizaciones y tal. Y, hostia, me ha parecido un... No sé, a lo mejor ha dado la casualidad que se ha hecho ahora, pero me ha sorprendido y he dicho, hostia, que cómo cambiamos esa mentalidad un poquito para ayudar incluso por aquí, ¿no? Porque por YouTube sí, pero por aquí. Entonces, joder, qué pasos... Qué pasos pequeños, pero tan importantes, ¿no? De eso, ostras. Me ha sorprendido. Yo te digo, hoy me ha salido por primera vez. Me ha salido un... Cuando lo inicias, te sale un corazoncito de izquierda y es eso, o sea... ¿Creéis que la meditación sana? La meditación... La meditación, por supuesto que es una maravilla y se ha visto científicamente que es que te mejora también el sistema inmunológico y ya no solo eso. Es que al final el meditar es trabajar como un músculo más, igual que si tú entrenas en el gimnasio o en casa donde sea te pones fuerte. El hecho de meditar, además de fortalecer el sistema inmunológico, te permite también el estar mucho más presente en el aquí y el ahora porque siempre estamos pensando en cosas del pasado, del futuro, la cabeza está siempre ahí rondando y el hecho de meditar unos minutos cada día pues te trae al presente y a poner todos los sentidos aquí y eso te hace ahorrar energía porque el cerebro gasta mucha energía de estar pensando siempre en preocupaciones que luego no ocurren casi ninguna o en cosas del pasado que ya no tiene sentido recrearnos en eso. O sea que sí que es sana, por supuesto, y ayuda. Y eso incito yo a... O sea, yo lo he hecho, lo hago hace muchos años, o sea, yo creo que hace ahora 6 o 7 años que hago, pero siempre había tenido el tema de, bueno, ser escéptico en el sentido de decir, bueno, puede ser que me vaya bien a mí, puede ser que vaya bien, pero hasta demostrar una visión científica pues sea un poco reticente en plan decir, sé que funciona, pero a lo mejor pues no ha habido los estudios decentes. Y no, no, te pones a mirar sobre todo Mindfulness y ahí justo dice, cuando hice la tesis doctoral fui a la Universidad de Augusto y ahí, bueno, Esther Calvete es una de las psicólogas más importantes de todo el País Vasco. Pues justamente ella tiene estudios enfocados solo en Mindfulness y es una pasada y está tratando de un departamento de los más importantes a nivel español y nacional de psicología y que te está haciendo estudios sobre el Mindfulness, ¿no? Entonces ahí ya descartamos de que no haya evidencia científica porque hay una evidencia científica brutal para todo, para todo, lo que decías tú, no simplemente para relajación y bajar el cortisol, sino para concentración, para rendimiento deportivo, para rendimiento en la época de exámenes, una pasada, una pasada, o sea, es brutal. ¿Por qué cuesta iniciar tanto el hábito de meditar? Preguntan. Esto es, lo pregunta Andrea, pues sobre todo, Albe, cuesta, igual que cuesta cualquier cosa, el hecho de salir y ponerte a entrenar, también ese primer paso cuesta. Al final lo que es necesario es tener motivación. ¿Qué es tener motivación? Motivos que te lleven a la acción. Cuando encuentres también esos motivos, ese para qué, de meditar, pues encontrarás al final el camino. Igual que el que tiene un para qué muy fuerte o motivos muy fuertes para entrenar, como puede ser tu caso o mi caso, o para cuidar la alimentación y no tener obesidad y encontrarnos fatal a nivel de autoestima y de todo, pues tenemos motivos para estar saludables y dedicar tiempo a entrenar, a comer bien, a meditar. Es básicamente eso, tener motivación, motivos que te lleven a la acción y sobre todo ese para qué. Porque el que no tiene un para qué fuerte no tiene ese motor que te ayuda a hacerlo. Y sobre todo empezar poco a poco. O sea, no poco a poco, sino paso a paso. Dedicar unos minutitos, luego un poco más, luego un poco más. Igual que nadie de repente dice, voy a ponerme a entrenar y coge y entrena seis horas al día. Pues no, vamos a ir, oye, paso a paso. ¿No vale? Y tanto, y tanto. Sí, sí, sí. Hacen dos preguntas y yo creo que son bastante, se pueden reaccionar y incluso puedo contestarlas un poquito rápido. Dice, en el caso del veganismo, Gómez Caride dice, ¿qué se puede tomar si no puedo tomar ni café ni té para más energía? Una buena alimentación, que solo enlazar con la pregunta siguiente, una buena alimentación te va a ayudar a tener energía, ¿vale? O sea, un estimulante puntual te va a dar el chute ese puntual, que si no puedes tener café, ya deduzco, tampoco podrás guaraná ni podrás ningún estimulante como el mate, ¿vale? Pero una buena alimentación, un buen aporte en ese momento de hidrato de carbono, de nutriente, te va a ayudar sobre todo, ¿vale? Y esto enlazo justamente con una pregunta que hacer más abajo, que... ¿Cuál crees que son las bases de una buena nutrición? ¿Cómo enseñarías a una persona que comienza de cero a ganar salud mediante alimentación? Primero de todo, o sea, es primordial que aunque a lo mejor no comemos mejor, que ya nos interesemos por la alimentación, que miremos el etiquetado de un alimento, que lo puedes comer o no comer, pues tú lo hablo conmigo 20.000 veces, pues puedes comerlo, pero al menos que sepas lo que vas a comer, ¿no? Que no digas, no, me lo como y no sé ni lo que llevas, no, que al menos sepas y si sabes los prejuicios o los beneficios de ese alimento, pues ya lo comerás con más conciencia, incluso a lo mejor no lo comes o a lo mejor el siguiente día dices, pues a lo mejor prefiero comer esta opción, ¿no? Primero de todo que te intereses por eso. Luego, obviamente, buscar los alimentos, normalmente hay alimentos procesados buenos, pero los alimentos menos procesados, mejor, una manzana, no tiene ningún procesado, unas legumbres, pues no tiene ningún procesado, es cogerlo del campo aquí, una patata igual, el arroz igual y con eso realmente cuando ya evites, por ejemplo, encontrar un alimento más de 4 ingredientes, más de 4 o 5 ingredientes en un alimento por detrás, ya irás bien. Entonces, luego simplemente tenemos que mejor intentar que no hayan ciertos colorantes, ciertos edulcorantes, cierta cantidad de azúcar elevada, que es lo mejor que destacaría más, ciertas cantidades de sal, quizá también, si en el caso de ese deportista no tendrías que girar tanto, pero en personas sanitarias sí, y realmente con eso ya, y con las grasas, quizá grasa de palma, etcétera, fritos, pero ya, ya decimos, si ya empezamos a mirar eso, tiramos por la alimentación sobre todo colorida, verde, tal, con colores variados y con ingredientes que las judías verdes tú las compras congeladas o frescas, son judías verdes como primer ingrediente y como último, judías verdes, yo creo que hay poco margen de error, entonces yo incitaría en eso, en cambiar, evitar los fritos obviamente, vapor, plancha, hervido, horno, etcétera, incluso microondas, pero buscar alimentos sencillos que tú digas, vale, yo la etiqueta y la conozco toda, conozco el ácido cítrico que es el zumo de limón, el agua, la sal y la legumbre, lo conozco y no empezar a ver yo que sé cuánto que hay aditivos que están regulados, que es ese E, positivos y otros que los tanto, pero una fruta no tiene ningún aditivo con lo cual tira con esa fruta, unas legumbres igual, un tubérculo con una pata, la calabaza, el boniato, igual, o sea que yo creo que es tira por lo sencillo y más que lo que dices tú, igual que la meditación, empezar de 0 a 100 y agobiarte, no, no, si es fácil, es cuatro cosas y cuando te fijas eso y tú ya mismo irás investigando como hemos hecho todos, ¿no? Ese proceso hemos hecho todos de decir, al final ya te mueves un friki y sabes hasta el E960 sé qué es, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena manera de empezar, ¿no? Y a eso, Alex, le añadiría también que la alimentación, por supuesto, es importantísima para tener buena energía y pienso que hay muchas más cosas como puede ser un buen descanso que afecta, por supuesto, a la energía que tienes y lo que más, más, más de todo, seguro que aquí estaría de acuerdo las personas del chat, es tener un propósito, algo que te llena de energía, de motivación, como por ejemplo, yo recuerdo momentos, a lo mejor, en los que estás en la playa, jugando a lo que sea y puedes estar un día entero en el que ni te entra hambre, ni te entra sueño, ¿por qué? Porque tienes ahí una motivación o en tu caso, en el mío, a lo mejor leyendo un buen libro, estudiando lo que nos mola, al final, el hecho de estar haciendo algo que te motiva al máximo, hace que tengas mucha energía, que se te quite el hambre, se te quite el sueño incluso y es lo que nos mueve, por eso, el hecho de tener un propósito vital, mira por aquí, Cristina Serrato que es una buena amiga, lo comenta, es importantísimo, ese propósito te va a llenar de energía, por eso, tenéis que tener ese para qué, ese para qué para todos los que se veis. Y es que, yo creo que esto es la parte buena, pero ha de ir la parte de problemática, pero problemática en estudios, ¿vale? O sea, no problemática porque es buenísimo, pero es como cuando se analiza un tipo de población que se dice, las personas, por ejemplo, que tienen más de 80 años y no tienen patologías, se empiezan a analizar y claro, ya ves que no solo comen cuando analizan el consumo de frutos secos en personas de 80 años, sanas, claro, no es una buena población, ¿por qué? Porque no es ejemplar, porque esa persona que come frutos secos o cuando se hacen estudios con veganos, es gente ya que hace deporte, es gente que hace meditación, es gente que vigila el sueño, entonces, es difícil buscar una variable si ya sabes que ese tipo de población te va a hacer muchas cosas bien, ¿no? Se va a estar preocupada de todo, entonces, claro, es difícil, entonces lo que dices tú es moverse, es estar con un nivel de estrés, que a lo mejor no es meditar, a lo mejor es hacer yoga o a lo mejor es tomarte las cosas con más calma y no a lo mejor ir a meditación, es el conjunto ese, entonces, cuando empiezas en una parte, dices, ¿para qué me voy a cuidar o para qué voy a comer bien si no me muevo? Muévete, ¿no? Pues entonces, como bien y me muevo un poquito, hago ese paseíto de media hora, no, pero claro, luego es muy importante descansar, pues voy a intentar mejorar mis hábitos del sueño, ¿no? Y mejor mis hábitos y todo se enlazo un poquito, eso es lo bueno, ¿no? Es lo guay, yo creo que eso es importante. Y también es que las emociones nos alimentan, por eso cuando estamos enamorados de repente se te quita el hambre, puedes estar casi sin dormir, tienes mucha energía porque también nos nutren las emociones y por eso hay que cuidar pues esas emociones, de hecho muchas veces el hambre que sentimos es un hambre emocional, es un hambre falsa, podemos decir. La ansiedad, sí, la ansiedad por comer. Totalmente. Sí, sí. Mira, esto cuando hay gente a lo mejor puede decir, hostia, pero es que esto es un poco de de mundo de rosa, tal, pero yo siempre digo lo mismo, hay un estudio que lo demuestra y mira que hay cosas que son difíciles de demostrar empíricamente, ¿no? Pero hay un estudio justamente que siempre lo digo y quien me siga lo sabrá ya que es en Inglaterra los menús de hospitales, si tú te pones a mirar los menús de hospitales en Japón, en Inglaterra, todo, no son como aquí, son platos bonitos, son platos abornados y son una pasada, ¿vale? Entonces en Inglaterra dieron creo que a 20 pacientes y a 20 pacientes una muestra pequeñita que ya te digo es un estudio que fuera del mundo este para comentar la curiosidad no tendría validez y a 20 personas le dan la misma comida que a otras pero a unos les dicen esta comida la ha hecho un chef, un chef Michelin Estrella tal y cual, ¡pum! Brutal, ¿vale? La ingieren, son obviamente enfermos que están con vía y se mira las vitaminas y minerales con analítica, ¿no? Y a los otros 20 se le da la misma comida con la misma presentación todo igual y se le dice que lo siento que es culpa nuestra que ha habido un problema y que se tiene que dar esta comida ¿por qué tal? Pues bueno, pues se ve hasta un 70% menos de vitaminas y de minerales absorbidas con los que lo comen con asco que con los que comen con ganas, ¿no? Dicen, ¡ostras, qué peligroso! Estoy en un hospital y me he hecho una estrella de Michelin. No hablamos de un 5% como a lo mejor una verdura acogelada o una verdura fresca no hablamos de un 70%. Hablamos que una vitamina C o una vitamina E se absorbe un 70% menos. ¡Ostras! Pues yo creo que las emociones y el efecto de este placebo o no placebo podemos dar, el nocebo es importante, ¿no? Vamos a comer las cosas sin asco, ¿no? Vamos a comer las... Y claro, es que esto son cosas tontas pero que dices, este mundo de yuppie, este mundo de rosa te lo estoy demostrando con una tontería de estudio pero te lo estoy demostrando, ¿no? tanto que es importante y tanto. Me encanta, me encanta y además algo que yo suelo hacer siempre y recomiendo es antes de ponerte a comer hacer unas respiraciones profundas, por ejemplo, o ponerte música clásica. No estar comiendo viendo las noticias como han muerto no sé cuántas personas por X virus o por asesinatos o lo que sea porque esa emoción al final de alguna manera llega a la comida porque si tú te estás sintiendo mal mientras comes además vas a hacer peor la digestión. Entonces, el hecho de hacer unas respiraciones profundas, quitar la televisión, ponerse música clásica, una buena conversación a la hora de comer además de que mejora la relación con la comida se va a sobre todo mucho mejor y nos va a sentir mucho mejor, de hecho. Es que esto seguro que tú lo dices por este tema pero cuando se come con televisión se come hasta un 30% más incluso en casos que estamos saciados ya y cuando se ven las sociedades que se dice siempre a sociedades ejemplares o Kinawa por ejemplo antes que llegara McDonald's y rompiera esa cadena de longevidad que había que lo rompieron McDonald's se veía que la gente decía comemos hasta un 70% un 60% de llenarnos no nos llenamos nunca claro con la televisión nos llenamos un 130 no un 100 un 130 o sea un 130 entonces claro el tema de relajarte de tomarte la comida con calma el no agobiarte mejor viendo las noticias y tal a lo mejor es una buena opción yo siempre yo comiendo siempre intento ver algún programa de risa tipo la que se avecina o tipo así intento ver algo que me desconecte y si tengo noticias oye incluso televisión española tiene noticias en un minuto que te pones en youtube te lo pones en un minuto y te enteras de todo o sea no es en plan de que estáis desde el mundo pero que en ese momento a lo mejor no es lo más interesante totalmente de acuerdo me encanta me encanta esta perspectiva porque va mucho más allá de lo que la gente entiende de que no todo es macronutriente no todo es carbohidratos lípidos proteínas y no todo es meto x gramos que hay mucho más está primero lo que absorbes luego lo que metabolizas de ahí lo que comes cómo está tu intestino luego también cómo las emociones influyen o sea es algo que va es mucho más general y no todo es pesar comida y ya está y tienes buenos resultados es que ojalá ojalá yo porque a lo mejor yo estoy metido muy en clínica y no tengo la suerte de tener una persona que me dice oye quiero bajar de peso y no tengo patología porque es persona que sí que ahí sí que es matemáticas meten 500 calorías tienes que meter 1700 y genial pero yo al menos en mi clínica no me encuentro con esos casos me encuentro con un caso de hipotiroidismo en el cual pues a lo mejor el estrés el cortisol está elevado tengo que relajar con una forma algunos métodos algunos hábitos ese estrés y luego intentar tratar pero claro ojalá fuera calorías pero ya no es ya el metabolismo no funciona como funciona luego otras patologías vamos a la depresión vamos a ciertos parámetros que ya hay vitaminas bajadas ¿por qué? por un estado de ánimo negativo por un pesimismo me voy comiendo la cabeza ojalá fuera tan fácil ojalá fuera tan fácil ojalá tuviera persona que dijera vale matemáticas y me dedico a ser matemático y ya está pero claro hemos de ir mucho más allá ojalá fuéramos una máquina o sea bueno forma física metes tantas jabalías vale perfecto pero ojalá ojalá pero es que dependen tantas cosas le digo o sea puedes dar una dieta perfecta como comentabas tú antes y si no te descansa bien ya está es que lo que es yo estoy estudiando menos me ha sorprendido muchísimo la tesis desde que empecé la tesis sobre el sueño ahora tengo que entregarla a finales de este mes son 5 años y yo intento no dormir por nada del mundo menos de 7 horas si sé que un viernes me desperta a las 6 de la mañana porque estoy a la universidad o algo pues ya adapto toda esa semana eso y juego con magnesio juego con melatonina y tal pero sé que es tan importante que lo que dices tú la persona te puede estar comiendo perfecto entrenando perfecto que como le toques un poco el sueño que se despierta 2 o 3 veces que a lo mejor tenga un peque que duerma mal que tenga un peque y se despierta 2 o 3 veces tranquilo que tu trabajo se va a ver disminuido un 50% para no irse a la basura del 100% entonces es tan importante todo lo demás como dices que es que ojalá fuera tan fácil ojalá ojalá porque sería mucho más fácil para nosotros así que desde aquí os mandamos os mandamos un mensaje a todas las personas que estéis tratando de perder grasa y estáis contando calorías y no lo conseguís tened en cuenta que es multifactorial todo afecta el descanso la nutrición el entrenamiento tu actitud ante la vida son tantas cosas las que afectan que siempre os vamos a recomendar poneros en manos de profesionales porque así podemos ayudar a nadie se le ocurre si tiene una caries tratar de solucionarlo en casa lo que pasa que muchas veces creemos que tenemos que ser nuestros entrenadores nuestros psicólogos nuestros nutricionistas claro pero sabes que sucede Miguel ahí que ahí es el gran problema y se ven todas las sociedades que en un dentista tenemos interiorizado pues que todo el tema a lo mejor de salud quitando nutricionista entrenador y psicólogo quizá a lo mejor lo más prostituido todo bueno y fisioterapeuta también con los quiromasajistas también pero que es muy fácil de leerte dos dos revistas ¿no? dos revistas de hoy en día predicar un poco vender la moto y ya bueno ya soy nutricionista o ya no ya soy asesor o soy asesor y es fácil suplantar y ahora tendríamos que cambiar un poco esa mentalidad que obviamente tú y yo como cafés lo tenemos interiorizado de decir voy a contratar un profesional pues igual que si vas a un dentista mínimo mínimo te metes por google o si estás en la clínica ya lo deduces pues ya ves el número de colegio y tal pues oye voy a un preparador pues voy a mirar si tiene ropa voy a mirar si tiene colegiado de tecafit voy a mirar pues tendríamos que tener un poco esa vista de decir voy a revisarlo un poco ¿no? a lo mejor no fiarme de su físico incluso de su palmarés o sea fiarme de su formación o sea si tienen palmarés y formación hostia dos en uno perfecto ¿sabes? pero claro es que hoy en día mejor nos guiamos por el quiero tener ese físico y a lo mejor ese físico que tú lo has hablado muchas veces ese físico no sabes la de mierda que se ha metido detrás hablando claramente tú no sabes lo que ha sufrido tú no sabes su analítica pues a lo mejor si vieramos las analíticas que a mí me viene mucha gente de esta que está top de moda guru tal y cual fitness me vienen con analíticas de atrás porque están realmente jodidos y hostia si vieras las genéticas a lo mejor en 5 años sin testosterona hay que tener un hijo no puede tener un hijo y cosas así pues a lo mejor si todo el mundo tuviera mi visión y corta experiencia pero muy específica en este tema sobre todo en tema del culturismo a lo mejor no contrataríamos a ser profesional porque nos está vendiendo una cosa y no nos está diciendo todo lo que llega por detrás entonces es chungo yo digo que estamos ganando un poco la batalla pero nos queda mucho por luchar y si no pues bueno yo siempre digo lo mismo desgraciadamente siempre digo lo mismo que la mala profesionalidad nos da más buena fama a los demás pero desgraciadamente ya te viene una persona jodida y te viene una persona mejor en el caso de la mujer te vienen muchos casos tipo tiroidismo por un mal ni entrenador desgraciadamente era así pero bueno dentro de cada a nosotros nos viene más faina porque al final acaba parolando profesional cuando te llevas un par de hostias dices hostia valor profesional pero bueno desde aquí el mensaje que os queremos dar es que si queréis tener una buena salud primero que contratéis a alguien primero que demuestre tener buena salud y que haya demostrado haber ayudado también a otras personas y que tenga una buena formación obviamente como puede ser Alex o como puedo ser yo junto con tanto con su equipo o yo con mi equipo y tanto es que eso yo creo que es algo que iremos cambiando poquito a poco pero bueno ayuno ayuno 12 16 bueno el ayuno link games pregunta a mucha gente que te parece si lo comentamos vale dale yo luego le meto mi visión genial bueno yo llevo bastantes años ya como cerca de 4 años y medio casi 5 años con ayuno intermitente prácticamente a diario lo que hago es comida y cena o algunos días entreno muy fuerte comida, merienda y cena y algunos días solo ceno muy de vez en cuando solo hago la cena a mi personalmente mi opinión personal es no es la panacea desde luego que puede tener algunos beneficios pero tampoco creo que sean los beneficios tan 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 poderosos como que alguien se obligue a hacer ayuno intermitente pienso que cada persona es un mundo entonces está genial probarlo si se tiene salud y si te va bien pues oye quédate con el ayuno intermitente y que no te va porque a ti te va mejor comer 5 veces al día pues oye mejor respetar a tu cuerpo y si sientes que es así mejor hacerlo en mi caso lo que me ha ayudado es a tener una relación con la comida súper sana porque antes necesitaba comer cada 3 horas es como que mis picos ahí de insulina debían estar atrope cada 3 horas y ahora ya pues no ya realmente no tengo hambre hasta las 3, 4, 5 de la tarde desde la mañana también tenemos que tener en cuenta que todo el mundo lo sabrá y todo el mundo que venga de parte tuya lo conocerá que ha sido un depurizado de alto rendimiento entonces antes tus requerimientos calóricos obviamente no eran ni la mitad quizá que ahora o sea y más haciendo aletismo o sea que pero es que es eso justamente es que yo por eso te dejo cuando te dejo hablar con tranquilidad porque sé lo que vas a decir y yo opino completamente igual o sea primero de todo yo no sabía ni que había un ayuno especial denominado con nombre el League Games de 12 horas pero que realmente es el que yo estoy haciendo siempre yo ahora cuando acabo aquí le paseo le doy de comer a Odín y ya ceno ceno a las 9 yo me despierto sobre las 7 más o menos porque sí que es verdad que ahora estoy jugando por internet con unos amigos por la noche que no es lo más relajante meter tiros pero me desconecte y contarte un poco con ellos ya que no los puedo ver y me acuesto sobre las 11 y media a las 7 y media estoy de pie hago trabajo contesto los mails porque así me relajo más tal, tal, tal y a las 9 y media incluso 10 desayuno desayuno y luego me voy a entrenar realmente estoy haciendo más de 12 horas sin quererlo o sea realmente es el tema de no tener el chip que siempre nos ha metido en la cabeza de decir uy te despiertas desayuna ya que vas a catabolizar claro otra cosa si te metes a hacer una manatona ahí entonces sí desayuna pero si vas a estar en la cama contestando los mails o te vas a estar en la oficina contestando los mails pues a lo mejor el que comas ahora o dentro de una hora si con una hora vas si a lo mejor desayuna al momento te va a crear un estrés pues desayuna después de una hora y para salud sí que tiene muchos beneficios y ahora que se ha metido mucho para el deporte mejor en deporte hablamos de lo mismo ¿se adhiere bien a tu estilo de vida? perfecto ¿llegas a tus recibimientos calóricos? perfecto que no porque te gusta desayunar y te gusta desayunar bien obviamente para desayunar mal no desayunes pero te gusta desayunar bien yo lo que he visto también así de estudios es que por ejemplo para deportistas de alto rendimiento en carreras de larga distancia puede ser interesante porque claro he visto que mejora un poquito la oxidación de grasas claro incluso puede tener ciertos beneficios de salud pero de verdad que tampoco he visto que sean que sea la panacea ni que sean unos beneficios majestuosos que en muchos estudios es como que están hinchados incluso esos beneficios de que aumenta un poquito la adrenalina o la testosterona en fin que son cosas pero muy significantes por lo que he visto claro primero tengo que pensar sobre todo en la adrenalina no la adrenalina cuando el estómago está vacío es mucho más fácil que se segregue ¿vale? porque son hormonas que necesitan con el estómago vacío y luego aparte obviamente es eso o sea si nosotros estamos haciendo deporte de resistencia y tiramos porque tú cuando llevas corriendo una hora ya tiras de depósito de grasa y tú por la mañana ya vas a tirar de depósito de grasa estando en ayunas pues obviamente adecuas al cuerpo lo que se va a encontrar en la carrera ¿no? pero es eso que ahora se está viendo esas tendencias de culturismo y ayuno y te metes unos sentimientos a lo mejor de una hora y media o dos y luego a lo mejor esa persona predica esto y dices vale pero espera ¿qué llevas detrás? porque sabemos que el culturismo te lo digan o no se está competiendo en ciertas federaciones que hay federaciones naturales y otras no está competiendo en ciertas federaciones que no son naturales ya sabes que lleva algo por detrás entonces no te creas que es por el ayuno te creas que me explico entonces que te damos en cuenta eso y lo digo si se adhiere bien como decía Miguel se adhiere bien a tu estilo de vida y no te crea un estrés porque tú lo sabes las críticas personas que te dicen hostias que yo no voy a desayunar hostias que estoy nervioso que joder es que tengo hambre pues ya está pues desayuna yo por ejemplo sí que es verdad que no hago ayuno de común pero cuando hablo consulta que estoy todas las 12 horas o 14 horas del tirón pues a lo mejor en ese momento ponerme a desayunar me crea un estrés o sea al revés o comer entre medio de un cliente y tal me crea un estrés y a lo mejor comer en medio pues me quita un cliente que puedo ver entonces pues cojo oye pues tiro el tirón no me estreso y luego cuando llego a la cena pues a lo mejor he hecho 24 horas de ayuno líquido que me he hinchado a agua pues bueno oye se adhiere bien me crea un estrés me da mejor pues perfecto encima incluso orino menos quizá orino mejor más de lo normal por el tema de agua pero no voy al lado para otras cosas entonces lo que decías tú es que me parece clave o sea me parece clave para esto y para muchas cosas ¿eh? se adhiere bien a tu estilo de vida utilízalo que no se adhiere bien aunque sea un brutal sea la panacea sea tal que no lo es pues no lo hagas no pasa nada y es que todo lo que se puede aplicar en multitud de cosas ¿no? y es vale si lees alguna en el chat bueno mira ¿se puede ganar o conservar músculo siendo vegano? sí se puede se puede vamos pasad por mi perfil si queréis si veis ahí además ahora estoy ganando bastante músculo sí que estaba con el fin de revolucionar te vi que estabas en en hipertrofia ¿no? ganando masa muscular ay sí qué bueno que lo hayas escuchado hombre hombre mira yo cuando los sube Marcos los guardo y me los descargo le doy el like y me los descargo y justo antes de escucharlo pues al menos mejor depende si coincide pues pasan tres cuantos días que me lo veo y me lo dijo mi chica mira me dijo lo he visto y me encanta Miguel tal y cual ya me lo había dicho antes y digo sí 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 justo ya pues dije lo voy a ver ahora más forzado y lo veo en los tres días pero yo me los intento ver todos vamos todos es muy grave a ver esto es interesante los fritos si son con aceite de oliva de calidad con poco uso no son tan nocivos a ver el aceite de oliva y es más vamos a romper aquí un mito importante el aceite de oliva dirige en extra fracción en fría tiene sus vitaminas y minerales que en crudo es muy beneficioso cuando ofrecemos un alimento que sepamos que un 20% de ese alimento se multiplica si el alimento pesa 100 gramos va a pesar 120 130 gramos del aceite en el frito entonces realmente ahí no aportamos mucho se oxida el aceite si es de oliva se oxida menos porque su grado de humeo su transotación es mucho menor que otros igual que el aceite de coco entonces va a absorber menos y se va a oxidar menos ese aceite pero tenemos que tener en cuenta que por ejemplo el aceite de oliva virgen tiene un pH que se oxida más rápido que el aceite de oliva virgen y el aceite de oliva virgen se oxida menos se oxida más que el aceite de oliva mientras no sea refinado sea aceite de oliva refinado que es ese que tenemos que evitar un aceite de oliva mejor es más recomendado para freír un aceite de oliva que un aceite de oliva virgen extra incluido aceite de oliva virgen extra porque tiene vitamina E tiene más entusias tiene un pH más más correcto etcétera eso por parte o sea que no tengamos miedo para freír con aceite ¿vale? y sobre todo no reutilizarlos ¿por qué? porque se transatura y lo estás retransructurando otra vez entonces eso de reutilizar de nuestras madres y nuestras abuelas que reutilizan un aceite 10 veces hasta no se oscurece no porque estamos oxidados y realmente está aportando ya no los no está aportando no los efectos del aceite que no los aporta sino aporta las calorías sino aporta los nutrientes y los minerales sino está aportando oxidación y algo proinflamatorio ¿no? esa oxidación es como el abacuado cuando quemamos algo que se pone negrito pues es como si nos comiéramos eso ¿no? con el aceite pero sin verlo entonces fritos con aceite de oliva si van a ser más sanos que otros que con aceite de girasol o con aceite de niabina o aceite de palma sí pero mejor no hacerlo que quieres hacer un frito tipo una pechuga empanada cógetelo te trituras un poco de copos de maíz le pones clara de huevo y al horno se me ocurre esto hacerlo hamburguesas veganas también he visto un montón de temas rebozados con los copos de maíz legumbres un wok que puedes hacer al horno o un wok con poco aceite ya poquísimo hay opciones mucho mejor entonces si te quieres empezar a cuidar a la transición pero a lo mejor yo no te recomendaría ni el frito ni con aceite de oliva ni con nada desde mi punto de vista yo lo que diría es que de verdad que lo podéis hacer al horno y es que está mucho más bueno o sea realmente no hace falta estar friendo por ejemplo yo hago unas hamburguesas de judías o de lentejas riquísimas que es que te sabe mucho mejor echas al horno que fritas realmente o sea no es necesario y podéis buscar utensilios que a veces no son tan conocidos pero que pueden ayudar a que sin necesidad de aceite se hagan muy bien yo por ejemplo en casa tengo unas ollas especiales de titanio quirúrgico son de precio muy muy alto pero no necesitas echarle aceite y se hace todo espectacular creo que si nos vamos a precios low cost yo tengo del líder que se la quité a mi chica por 60 euros la freidora sin aceite y yo te lo juro que esas freidoras de aire caliente te lo juro que yo a mi me hago el boniato a tipo patata o las patatas o las patatas tipo fritas y yo como le tengo tanto mejor tanta repulsión a masticar y que chorreo de aceite ostras yo disfruto una barbaridad y luego a la hora de limpiarlo y todo disfruto mucho más entonces si si yo creo que tenemos un poco ese estigma de decir ostras estará mal no no es que pruébalo pruébalo una vez y a las frutas y estás cada noche atiéndote las patatas en aire caliente ¿no? totalmente mira Cristina pregunta ¿qué opináis de quitar almidones de la dieta sobre todo cereales? ¿tendríamos carencia la de nutrientes sin ellos? a ver realmente no se tiene carencia que tengamos en cuenta que por ejemplo en el cereal es el el almidón ¿vale? el almidón es el centro es la parte glucémica más alta y luego está lo que es el salvado la fibra todo lo que cubre ese endospermio del cereal entonces no hay ningún problema en sí sí que es verdad que hay mucho alimento sobre todo la tendencia los panes sin gluten etcétera que es a base de almidón almidón de maíz entonces con esto que ganamos cuando no tiene gluten perdemos la esponjosidad del alimento ¿no? porque el gluten tiene ese efecto chicle ese efecto esponjoso entonces lo que hacen es meter el almidón que el almidón es algo que emulge mucho más a falta de levadura y a falta de gluten emulge mucho más entonces hay muchos panes que el primer ingrediente es almidón desde mi punto de vista es un alimento que si comparamos el de almidón con el de cereal por ejemplo como un trigo sarraceno o como maízas secas o como un arroz va a tener menos propiedades el del almidón ¿vale? si quitamos eso y comemos el otro con el cereal completo perfecto pero si comemos el almidón un poco mejor no tenemos otra opción no hay ningún problema sigue teniendo casi todo menos parte de fibra con la fibra vitaminas y minerales pero sigue aportando mucho beneficio no me preocuparía por quitarlo en sí para nada en mi caso yo voy a contar mi experiencia personal que no deja de ser una experiencia personal pienso que cada persona es un mundo diferente yo por ejemplo sí que probé a quitar casi todos los cereales sobre todo el gluten y sí que he notado al quitar el gluten que tengo más energía en el día a día y las digestiones más ligeras o sea eso como algo personal no me considero quitar el gluten pero sí que pienso quizás que tenga algo de sensibilidad porque efectivamente me encuentro con más energía más vitalidad puedo dormir menos horas y estar muy bien y las digestiones para mí son mucho más ligeras ahora digo cada persona es un mundo sí 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 no pero a ver aquí te voy a decir una teoría que ya está demostrada que avala lo que estás diciendo cuando hay una o sea la amnesis principal de tratamiento clínico en fibromialgia y en fatiga crónica es retirar dos alérgenos sobre todo el gluten y el lácteo pero primero gluten y estoy en un estudio de la Universidad de Madrid que es muy potente se hizo con más de 11.000 celíacos y luego se hizo no sé si 5.000 personas con fibromialgia y se veía eso que quitando gluten el gluten es verdad que seamos celíacos seríamos sensibles a gluten seamos como quieras como quieras llamarlo crea una inflamación si nosotros estamos sanos digestivamente esa inflamación a lo mejor no la notamos igual que si nos pegan un golpe a lo mejor con una piedra estamos muy fuertes no nos damos cuenta pero si estamos flojos a lo mejor nos hace daño esa piedra lo mismo pasa con el gluten el gluten va a inflamar a todo el mundo y sobre todo más si el gluten principalmente el trigo con sus 19 antinutrientes que no es el gluten es el inhibidor de alfamilasatripsina todos los inhibidores que tiene absorción que son cosas que nos sientan mal el experto adicente también un poquito la avena depende a quién pero luego si optamos por opciones sin gluten optamos por opciones como trigo sacana como te decía minjo, maranto ya no son cereales son vegetales nos inflaman menos nos aportan proteínos nos aportan vitaminas nos aportan minerales y ya te digo si en fatiga crónica fibromialgia se ha evidenciado ya bastante que es uno de los tratamientos principales es retirar el gluten ya no te digo si tú me estás diciendo que notas más energía tú como persona sana si una fibromialgia ya tiene un grave y lo notan porque tú no vas a notar más energía si hay gente con patología que nota más energía entonces sí que hay evidencia de lo que es necesario quitar el gluten realmente pues si no tienes patología que te lo especifiquen como mejor también recomienda quitar y enfermedades del sistema en monológico en monológicas pero si no tienes un problema pues a lo mejor opta por un aspecto integral un centro integral yo el trigo a mí no me gusta mucho ni integral y si quieres retirarlo pues lo retiras porque eso el mito es que si le tiras el gluten te vas a ver y todo el gluten el gluten no lo que sucede siempre explico la misma teoría que es muy fácil de entender nosotros tenemos un pantano Miguel entonces lanzamos siempre basura en ese pantano pero ese pantano está nuevo si nosotros vamos tirando basura pero ese pantano nunca han tirado basura pues bueno mejor una lata de basura en un lado no se va a ver cuando esté lleno la lata que tenemos que se llene y rebose vamos a decir hostia la hemos liado entonces pasa lo mismo entonces cuando nosotros dejamos de comer gluten desinflamamos y a la mínima que tiramos una lata dice tu cuerpo hostia yo esto me estaré acostumbrado a comer bien pero es muy diferente por ejemplo que la lactosa si la dejas de tomar si que dejas de producir la enzima lactasa y si que te puedes sentar mal luego pero con el gluten no tenemos que tener ese miedo que hay un poco el miedo ese de hijo come gluten voy a ver celíaco no 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 eso es una patología y eso es algo que no haces con ello pues me encanta que lo comentes Alex porque esto seguro que saca de dudas a mucha gente y también a raíz de esto voy a hablar sobre todo para las personas que consumís seitan tened en cuenta que el seitan es gluten de trigo tiene una proteína de pésima calidad por mucho que veáis ah yo soy vegano voy a tomar mucho seitan porque así llego a la proteína vale llegas a la proteína pero es una proteína de pésima calidad que es casi mejor tirarla a la basura entonces tened en cuenta esto vale que tomarlo de vez en cuando está genial pero tenéis otras proteínas mucho mejores como puede ser la del garbanzo y el garbanzo lo podéis hacer en un hummus por ejemplo un falafel hecho al horno por favor no frito lo podéis hacer los tostados garbanzos tostados que es un snack eso también está espectacular o una ensalada o un guiso de garbanzos con verduras es que hay tantas hamburguesas de garbanzos hay tantas opciones que para qué tomar seitan pudiendo tomar esta maravilla que además es súper barato el garbanzo yo siempre digo que ahora hay una tendencia dos tendencias en hamburguesas veganas y en el alimento vegano el extracto de levadura que es el glutamato monosódico porque ya que el glutamato ya lo conoce todo el mundo ponemos extracto de levadura y es un 99% de su composición y el seitan no gluten de trigo en todo lo añaden hay que hacer una masa de pizza y tal y darle forma que hoy por ejemplo enseñaba unas que esto pues añadimos gluten de trigo lo que dices tú el seitan la mayoría de las hamburguesas es que pecan ahí pecan ahí que el segundo o tercer ingrediente es el gluten de trigo porque te hacen una opción proteica te añaden el hidrato el cereal que sube un poco el volumen y es más más grande la hamburguesa pero te añaden ahí la de mala calidad y bueno yo creo que hasta la gente ya lo va sabiendo por suerte hace tiempo me acuerdo que vamos que era igual que el corn era mágico era el corn y el seitan los dos tops y ahora ya se han normalizado un poco ya más pero esto pasaba muchísimo y ahí dicen hoy hice los garbanzos tostados especiados y es que mira me fui hace dos años a París y siempre grabamos nos llevamos este año nos llevamos soja en creo que no creo que eran no eran nada mames eran soy beans la semillita pero tostada de colores el negro el verde y el amarillo y luego nos llevamos los garbanzos tostados pues tuvimos los tres días o cuatro días que al final acabé de los garbanzos que puedo descansar meses pero es que estaba buenísimo estaba buenísimo encima se salga y tal y está riquísimo y la gente lo prueba siempre flipa siempre bueno oye si os está gustando familia de las personas que estéis aquí dadle al corazón que a mí me encanta ver corazones pasar por la pantalla lees la que veas yo voy a leer también vamos a ver mira dice mi padre tenía su profeso y quiere empezar a entrenar ¿por dónde debería empezar? Mechitas lo pregunta pues lo que te recomendamos es que se ponga en contacto con con una persona profesional porque cuanto más personalizado sea mejor ahora bien una persona en general que esté sana que simplemente quiera perder un poquito de peso o ganar un poquito de masa muscular le sirve un programa ya prediseñado normalmente pero es cierto que alguien sobre todo si tiene patologías tiene que ir a a un profesional y si tiene muchísimo sobrepeso lo más probable es que le acompañen algún tipo de patología como puede ser una prediabetes o bueno otras muchas cosas entonces por favor a un profesional si 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 yo siempre hablo lo mismo lo que has dicho tú antes empezar poco a poco yo a veces cuando ya me vienen a consulta una persona mayor me dice es que no puedo caminar porque me hago y digo vale de donde sabes tú a donde quieres ir cuántos bancos hay hay un banco a esta altura otro banco a esta altura porque por el final ahora con ella es muy pequeñito y te conoces casi todos los sitios vale camina siéntate en el primer banco mueve un poco los tobillos para que se te hinchen las rodillas en personas mayores y venga hazte un poquito más y vuélvete te vuelves a sentar y te vuelves a ir a casa sobre todo con gente deprimida gente que no puede salir de casa con las obligaciones y con tal vale el siguiente día haz lo mismo estate una semana haciendo lo mismo y el viernes me escribes y me dices que lo has conseguido la siguiente semana te voy a decir que vayas al segundo banco vale la persona que lo voy a direjo dice pero es que dos bancos estos ni es un kilómetro bueno pero es que mejor 100 metros que cero entonces yo creo que comprendan eso el tema de si tienes problemas de rodilla y todo esto ya es interesante de que puede ir a alguien que lo aconseje para no hacerse polvo porque yo creo que la moda esta de voy a hacer una maratón Miguel voy a hacer una maratón ¿has entrenado alguna vez? no no entreno ni una vez para hacer la maratón hostia y preguntan aquí opinión sobre las hojas texturizadas del tofu y enlazo una pregunta para ti de esto las hojas texturizadas le sientan muy mal a mucha gente ¿hay alguna técnica de cocinado que pueda mejorar eso? ¿qué opinas? pues en mi caso es que me sienta de maravilla de hecho no me pasa para nada pero bueno es que la tengo porque me encanta tiene la mitad de las hojas texturizadas proteína a mí personalmente me sienta genial y como la suelo cocinar es súper sencillo de verdad pongo un poquito de tomate sobre todo lo hago con tomate tomate verdurita he hecho las hojas texturizadas pongo todo a calentarse y en unos 25 minutos ya está hecho tiene una textura similar a la de la carne picada más o menos yo cuando recuerdo hace muchísimos años ya claro que tomaba carne picada es similar y las hojas texturizadas no sabe a nada en sí o sea no tiene ningún sabor sabe a lo que le eches entonces echarle especias yo por ejemplo he hecho siempre orégano otro tipo de especias un poquito de ajo y eso con el tomate y las verduritas está espectacular y es un plato súper proteico o sea que y de proteína en realidad de buena calidad porque la soja tiene una proteína de buena calidad justamente lo hablamos allá con Gina que es un la soja lo bueno que tiene es que la puedes manipular muy bien es algo que no sabe mucho y la puedes manipular por un sabor barbacoa como decía y imitar a lo mejor una hamburguesa más de carne pues similar una opción más más dulce más es algo que te pega muy bien preguntaban por aquí que esto va a ser bastante rápido de contestar opinión sobre creatina y opinión sobre glutamina glutamina hay mucha evidencia para el tema del sistema immunológico sobre todo problemas de permeabilidad intestinal problemas digestivos ya que ayudan a mejorar esa capa mucosa que tenemos en el estómago que se debilita por mucha mala alimentación y estrés etcétera y también tiene mucha evidencia para recuperación sobre todo cuando hay grandes quemados por ejemplo en hospitales se hace suplementación con glutamina impactos sobre todo canoencefálicos etcétera funciona muy bien y sobre todo como recuperador muscular es el aminoácido que más tenemos en nuestro cuerpo entonces es un aminoácido que influye mucho en tanto estructural como muscular como proteína como para función inmunológica etcétera y tema creatina yo creo que también tú eres un amante que sé que la estás dijiste con Marcos que la estás tomando que has vuelto a tomarla estoy atento yo es que soy y la creatina es que bueno estás de acuerdo conmigo que a lo mejor podemos hablar de que si eres respondedor a ella que tienes gente que es respondedor puede ser a mejor el suplemento con más evidencia que hay a día de hoy casi casi y no sé si te lo perdiste pero ayer analizó un estudio que salió ayer en el cual se hizo un estudio con creatina en omnívoros y en vegetarianos y eso ya se había dicho pero que sois mucho más respondedores los veganos y vegetarianos porque tenéis más deficiencia en la alimentación de creatina y sois mucho más respondedores que los omnívoros y era muy interesante la verdad yo noto que es una pasada empiezo a tomar creatina y me noto ya la musculatura más hinchada pero desde la primera semana o sea una locura aumenta mucho la retención de líquidos eso sí intracelular que no tiene nada que ver con esa extracelular y en mi caso personal me encanta la creatina eso sí personas que tengáis salud vale probad personas que no tengáis salud id al médico y preguntadle porque si tenéis problema de riñón o de lo que sea mejor acudir al nefrólogo o a quien sea para preguntar pero en mi caso personal lo noto mucho de hecho cuando hacía el dietismo alto rendimiento empecé a suplementar con creatina sobre todo para las pruebas de 200 metros lisos 400 metros lisos para la parte de fuerza y vamos lo notaba desde la primera semana ya lo notaba o sea que en mi caso me encanta y además que se ha visto que tiene muchos más beneficios ya no solo en la parte de mejora de fuerza masa muscular sino incluso a nivel cognitivo se ha visto en algunos estudios que puede ser beneficioso y imagino que será muy poquito pero bueno no, no, pero hay hay, hay, hay y para otras muchas otras cosas o sea que está muy bien no, es que incluso yo siempre digo que hay más evidencia en la parte cognitiva que en la física en la física es más notable pero en la cognitiva hay muchísima evidencia con Parkinson con Alzheimer cómo evitar la neurodegeneración e incluso siempre es un poco de risa pero hasta en deportes como el ajedrez y no me río de los deportes de ajedrez sino me río del tipo estudio hay mucha evidencia de cómo mejorar el rendimiento cognitivo incluso la concentración la consolidación de la memoria o sea que hay mucha evidencia ojalá solo fuera la parte mejor del tratante de fatiga pero es que es antioxidante es brutal es brutal es como uno de los suplementos más baratos que existen o sea que es que es súper barato lo miréis en la marca que lo miréis vais a ver que es súper económico sí, sí, sí esto es interesante con desajustes hormonales ¿no es perjudiciar la soja o es un mito? tenemos que tocar dos temas que esto luego San Miguel dará su opinión en hombres sobre todo sí que es verdad que la soja viene de países asiáticos en países asiáticos sí que se ha visto que hay un tipo de bacteria que es la que se encarga de asimilar el col que si tienes el respondedor a ese col a esa parte digieres mejor enzimáticamente la soja y esos son los estudios que a veces muchas veces se saca de contexto en tema de que se disminuye la testosterona y tal porque sí que es verdad que la población la western que es la estadounidense la americana y la europea hay gente que metaboliza mal eso entonces si metabolizas mal es esas personas mínimas personas mínimo tanto por ciento de población que te puede dar problemática la soja fuera de eso sí que es verdad que hay otro tipo de población que a lo mejor no es la más beneficiosa de la soja que es las personas que le puede ir mal los alimentos vocígenos ¿vale? que es personas con problemas tiroideos ¿vale? ¿por qué? porque inhibe la absorción del yo ¿vale? entonces cuando hablamos como decía Miguel antes de un del entrenamiento que sea para lo que sea o de la alimentación que sea para lo que sea hablamos de personas sanas cuando entramos en patologías hay que ser muy específico eso siempre recalca de tema de ir a un profesional porque es que es lo que tenemos que hacer si eres cuando estás viendo esta charla y te quedas con esto a lo mejor tienes hipotiroidismo y te empiezas a meter soja pues a lo mejor puede ser que no te sentara mal pero mayoritariamente puede ser que interfiera en la absorción de leutirox entonces que sepamos esto que hemos de especificar si tenemos patología pues vamos a alguien a preguntarle oye ¿puedo hacer esto y esto que lo he oído aquí y aquí que lo decía Miguel y Alex? pero si no que es lo que sepamos que este tipo de personas pues la persona con problemas tiroideos puede verse inhibida la función tiroidea ¿no? pero no simplemente eso pero si no hay problemas de eso adelante como cualquier legumbre más adelante totalmente a ver si lees alguna que tienes por ahí yo voy leyendo también con la B12 mira pregunto por aquí si paso de vegetariano a vegano necesitaré B12 por supuesto Jaime claro que sí eso obligatorio que nadie deje de tomar vitamina B12 e incluso personas que consumís pocos productos de origen animal también toca suplementarse con B12 vegetarianos también veganos también que nadie diga es que yo tomo un huevo al día no vale es que yo tomo yo que sé dos vasos de leche al día no vale la B12 es importantísima porque su carencia puede dar una anemia megaloblástica que suena chungo y es todavía mucho más chungo o sea que que nadie se la juegue tomar vitamina B12 la que se recomienda es cianocobalamina y por ejemplo Cristina Santiago que es una gran nutricionista ella ya recomienda escribió un libro se ha estudiado todo lo que hay de estudios y ha dicho que es mejor aumentar un poquito la dosis que se recomendaba antiguamente es decir que si tomamos una pastillita de 2000 microgramos que se tomen dos a la semana antes se recomendaba una y si es de 1000 microgramos que se tomen tres a la semana de cianocobalamina luego hay metilcobalamina y otras ahora bien lo que siempre decimos id a un nutricionista especializado y preguntarle porque cada persona también es un mundo yo lo que digo es también lo que dice Cristina que además es nutricionista que me ayuda con el equipo también tengo mucha ganas de leer su libro yo o sea justamente con el tema lo iba a pedir justamente con el tema del COVID me pillo ahí y ella lo sabe que tengo mucho mono de su libro y yo lo has dicho el tema de los temas más importantes también en vegetarianos porque esto antes en los estándares de nutrición en los vegetarianos se hacían excepciones se decía en decrecer la alimentación con alimentos en decrecidos pero ahora ya incluso en vegetarianos es muy importante como para igual que la vitamina D seas vegetariano seas vegano seas omnívola seas lo que sea toma mucho el sol o la tienes bien o si no igualmente vamos a enriquecerla la alimentación y yo creo que eso la vitamina D12 hay que tener el chip este de si soy vegetariano no la voy a consumir no, sí, sí consúmela por si acaso no te va a crear ningún problema hablamos de excepciones en los cuales puede haber un exceso de vitamina D12 que tampoco es problemático y con todos los prejuicios que puede dar si está baja ¿no? con lo cual mejor o sea has dicho es más yo iría más allá Alex incluso personas que consuman productos de origen animal pero consuman pocos porque tampoco sabemos si a ese animal lo han suplementado bien con la vitamina D que tampoco pasa nada por tomar B12 porque es vitamina B la B y la C si tomas un poquito de más pues se orina y ya está no te va a generar un problema como un exceso de las liposolubles de A, D, E, K es otro rollo entonces de verdad si tomáis poquitos productos de origen animal soy vegetariano o soy vegano pues oye suplementaos con B12 que no os cuesta nada es súper económico y así os quitáis de posibles futuros problemas y es que encima es eso encima es es lo que dices es económica y en la mayoría de las analíticas lo puedes ver porque en la mayoría de las analíticas a veces sale más la vitamina D12 que la B la podéis ver y podéis decir vale pues estoy bajo pues a lo mejor pues te metes más caña pero es que lo que dices tú consumo poco animal o el animal que consumo a lo mejor pasta poco ¿vale? porque si pasta poco lo que dices tú tú puedes suplementarla dándole en un pienso vitamina D12 porque si no pasta y no le suplementas en el pienso o algo no la va a tener ¿vale? entonces es importantísimo eso y otra cosa más con respecto a esto Alex porque es que lo veo súper importante que es el tema de la espirulina y otro tipo de que tienen B12 no tienen B12 tienen un análogo de B12 es decir que es todavía peor porque cuando tomas espirulina si te hinchas lo que va a ocurrir es que tu cuerpo a los receptores de B12 se le va a meter esta falsa B12 y no va a dejar espacio para la B12 de verdad entonces esto genera problemas y en las analíticas puede ser que la B12 te ve bien cuando la tienes mal por eso hay que ver también hay que ver otros parámetros igual que nadie puede decir que tenga anemia porque le falta un poquito de hierro hay que ver también perritina y otros aspectos o sea que si queréis ver realmente cómo está la B12 hay que ver creo que era el ácido metilmalónico es una opción porque lo que dices tú cuando molecularmente es similar una molécula a otra puede ocupar su receptor y es lo que pasa con el análogo este que a veces tomamos la espirulina y tal y hacemos análisis del receptor no de la homocisteína la homocisteína es un predictor de muerte brutal y de riesgo cardiovascular brutal entonces analizamos el receptor y nosotros analizamos el receptor y vemos que el receptor está lleno sí pero es que a lo mejor es un falso que está ocupando eso eso es lo que pasa la espirulina y no nos vamos solo ahí que eso estás tú de acuerdo conmigo porque lo he hablado varias veces las algas son quelantes de metales pesados entonces nosotros metemos chlorela o metemos espirulina para quelar un metal pesado y estamos metiendo a lo mejor dos algas que pueden ser o del Mediterráneo o de Asia y las dos tienen más del 1000% de cantidad de metales pesados con lo cual meto la chlorela para quelar el mercurio que me como con la gata de atún y te estás metiendo más mercurio y a lo mejor eres la persona más sana del mundo biogercia etc que te metes eso bio pero te estás metiendo una de metales pesados que quizá no interesa entonces el tema de la macrobiótica ya se ha descartado pero hace muchos años oía ¿no? solo algas solo arroz y tal se veían una cantidad de metales pesados brutales y tener mucho cuidado con eso que a veces pues para quelar un metal pesado o algo pues a lo mejor aumentando la hidratación y ayudamos ¿no? y a lo mejor reduciendo ese alimento que puede introducirlo pero no creáis que es sano que queréis meterla en la dieta puntualmente lo decíamos antes evitando gente con problemas de que no se beneficien de un consumo de yodo alto como lo decíamos hipotiroidismo etc o hipertiroidismo que te quieres poner la alga porque te gusta el arroz con la alguita perfecto pero que no lo tomamos creyendo que hostia que es la panacea eso es el problema el desconocimiento al consumir eso dale una más te dejo elegir para que no te quejes de que no te cuido y cerramos que ya en breves tenemos que que son las 8 pues mira antes de elegir otra también os diría que cuidado también con el tema que decía de las algas porque tienen un yodo muy alto entonces oye pues vamos a tener cuidado y no creáis que por tomar algas que toman los orientales nuestro cuerpo va a responder igual que los orientales porque llevan toda la vida tomando esas algas y nosotros no es como cuando queremos ah me he comprado no sé qué que viene del tíbet y es maravilloso que es súper guay pero claro oye tu cuerpo está adaptado eso es otra cosa que hay que ver ¿no? y tanto y tanto mira pues yo pienso que hemos respondido mucho si quieres comenta tú cómo puedes ayudar a las personas que quieran dar un pasito más de asesorías o cómo y luego comento yo y ya cerramos con eso perfecto pues a ver lo mío es fácil lo mío tenéis en mi en mi cuenta tenéis mi creo que ahí lo tengo si no lo tengo cualquier pie de foto tengo mi correo electrónico y ahí tiene la formación mínimo currículum ahí que tengo para que lo veáis sobre todo a la hora de ver un post pues que sepáis quién lo está diciendo y ahí me podéis escribir al mail si queréis el tema de asesorías o queréis el tema de un consejo incluso algo tema de resolver dudas que me podéis enviar por el mail las contesto y os explico un poco las tarifas y todo o sea que ahí me tenéis explicado tú pues Alex es un crack o sea para mí es uno de los mejores profesionales que hay así que si tenéis la oportunidad de ver algo personalizado de verdad escribirle y para personas que queráis algo menos personalizado porque yo ahora mismo asesorías no estoy pudiendo dar además a mi equipo lo tengo muy volcado en el club bienestar 21 tampoco están pudiendo dar asesorías ni entrenadores ni nutricionistas del equipo estamos muy volcados y el club bienestar 21 básicamente es un club que cuesta 19,99 al mes ahora hemos puesto el primer mes por un euro y ese euro lo donamos al proyecto caribusana con el que colaboro de Kenia entonces que queréis probar el club bienestar 21 pues podéis probar por un euro que os gusta os quedáis que no os gusta os dais de baza que se tarda menos de 30 segundos y ya está lo que tenéis dentro del club está todo prediseñado no os vamos a hacer algo a medida ¿por qué? porque son 19,99 al mes y por ese precio no se puede hacer no se puede está toda la parte de entrenamiento ya queréis entrenar ya queréis entrenar en casa en gimnasio en el parque rutinas de 12 a 20 minutos tipo HIIT menús que ha elaborado Cristina Santiago también Venus Sanz con su equipo o sea tenemos menús elaborados por nutricionistas más chefs ya prediseñados también para perder grasa mantenimiento o ganancia de masa muscular y parte de mentalidad que ha participado también una psicóloga hay sesiones especiales y traigo a profesionales hace poco por ejemplo traje a un profesional de Estados Unidos un médico para que hablase de cómo entrenar y comer en función del momento del ciclo menstrual que lo estudié allí en Estados Unidos entonces bueno quienes queréis probar es un euro nada más el euro lo donamos podéis estar un mes que os gusta os quedáis que no os gusta os dais de baja yo creo que es un buen plan ¿no? Jolines un euro que hablamos de que ya no se puede hacer el café pues es un café es un café o sea que que genial oye Miguel toca conocernos ya en persona porque llevamos muchísimo tiempo hablando pero muchísimo y más de lo que la gente puede pensar y adorándonos por así decirlo en nuestra carrera profesional que ya sabes que tengo un aprecio por ti que es brutal o sea que toca conocernos ya a ver si esto acaba pronto y nos podemos conocer y muchísimas gracias por estar ahorita porque sé que tanto como tú como David vais muy liados y que os diga algo y tú que seas como siempre que dices es que te estoy diciendo ya de hacer un directo y antes que te acabe la frase me estoy diciendo cuando quieras dímelo pues agradece muchísimo porque sé que vas ajetrado o sea que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos tío pues muchas gracias a ti vamos contigo yo encantadísimo y de hecho os digo a todos y todas las que estéis aquí si hacéis una captura de pantalla lo subís a vuestros stories y nos etiquetáis poniendo una frase que os ha parecido encantadísimo bastante personas pues oye nos juntamos encantado encantado de repetirlo pues nada esperamos vuestro feedback como ha dicho Miguel muchas gracias guapo un placer enorme y también por aquí preguntar una cosilla para Ale si queréis contactar con él tenéis su correo en la publicación tenéis en el perfil de mi biografía vale en Miguel Camarena Salud en mi perfil en el link ahí lo tenéis igualmente igualmente yo haré una historia agradeciendo a todos y a Miguel y os le dejaré su Instagram ahí en medio de la historia así es mucho más fácil clicarlo vale guapos pues nada lo he dicho gracias Miguel tío por todo un abrazo enorme un abrazo gracias 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 gracias